En el capítulo anterior, conocimos Machu Picchu. ¿Y entonces qué le parece dormir aquí? A mí me encantó. Si no me gusta estar en el campamento, me vengo para acá a hospedarme. Sí, estamos viviendo mucha tierra. Demasiada, diría yo. El campamento se desarrollaría en el parque ecológico Pampahuasí. Pero tengo entendido que el lugar donde acampamos antes había sido una plantación. Esto explica toda la tierra y polvo por los aires. ¿Cuál fue tu pensamiento al llegar al campamento el primer día? Tierra, tierra, tierra. Polvo. Polvo. Y más polvo. No se acostumbraba, o sea, uno acaba. Oficialmente, Scouts Dominicanos en el Perú. En el Mood Perú 2018. Sí, verdadero polvo. Oficialmente estamos aquí. Es Sara. Estamos aquí. Es Sara. Y luego del registro, nos dividieron por suyo. ¿Suyo? ¿Cuál es por ahí? Antisuyo. Antisuyo, segunda columna. ¿Cómo? Segundo. Segunda columna. Los suyos fueron las cuatro grandes divisiones del Imperio Inca. Chinchaysuyo, Contisuyo, Colasuyo y Antisuyo. Aquí no es como en su país que es húmedo y se nota mal la temperatura. Aquí parece que está fresquito, pero el sol está pegando duro. Ah, y otra cosa, sí, ustedes no están acostumbrados a lidiar con el frío. No, no. Para nada. Cuando el sol se esconda detrás de la montaña, es como estar parado al lado de un calefactor y que lo apaguen. Así la temperatura va a caer, va a bajar en menos de una hora a 10 grados, que es mucho. Y cuando vimos a Aníbal por primera vez en el día, nos organizamos para después dividirnos. Miren, ya a partir de aquí yo prácticamente no los veo. El seguimiento va a ser muy complicado, muy complicado. Porque si no tengo que ir casi campaña por casi campaña, suyo por suyo, buscar uno a uno. Y eso es bien complicado. ¿A qué hora decidimos como grupo, como equipo, juntarnos una vez al día, 10 minutos? Ahora decidan. ¿Se relataron le interesa? Depende de los programas de Instagram. Después de la cena, una hora correspondiente, una hora adecuada. Dime, ¿te voy a decir algo? No, sí, después de la cena. Después de la cena. Hemos llegado al anti-suyo, que es mi subcambio. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenida. Gracias. ¿Y tu equipo es anti-suyo? Sí. El equipo 69. Ese es el 69, muy bien. La avenida Machu Picchu, la principal. Sí, escucharon bien, avenida. Porque el campamento estaba dividido entre avenidas y calles. Terminando por la avenida Machu Picchu, a llegar al cuadrante número 6 y conocer a mi equipo. Yo estaba un poquito nerviosa porque iba a conocer a todas las personas de mi equipo. Entra a mi equipo, equipo 69. Luego los voy a presentar a cada uno de ellos. Hola. Me estaba ayudando. Hola. Me estaba ayudando con mi casa de campaña. Ese día fue que conocí a toda la gente de mi equipo y conectamos bastante bien. O sea, todavía tenemos comunicación, hablamos todos los días. Y después de instalados, nos fuimos al comedor. ¿Cómo está pasando? ¿Ya está instalada? ¿Ok? ¿Ya tienes amigas? Sí. Ah, bueno, algo así. Ya tenemos hambre. O sea, sí. Allá, para allá vamos. Vamos a comer. ¿Esto es qué? ¿Qué es suyo? ¿Esto son los comedores? No, ¿qué es suyo? No, esto sí. Sí, pero eso es lo comedor y vamos a comer por suyo. O sea, yo puedo comer, yo puedo entrar y después irme para mi suyo. Supongo que sí. Ajá. Eso suponíamos. Entrar, comer durante aproximadamente media hora y luego irnos a nuestros subcampos. Pero no, no fue media hora lo que duramos. Porque duramos dos horas y pico en el comedor. Estoy en el comedor en busca de dominicanos. Hay una ahí. Una ahí. Una ahí. Una ahí. Ay, mira, hay otra ahí. Hay otra ahí. Lo encontré, está de aquí. Aquí. En la ciudad del polvo. Está aquí. No te quiero preparar. No te quiero ir para el hotel. Oye, no es hija tanto. Aquí le tenemos, le traemos más información acerca de Lissandro en amor. Al parecer hemos tenido complicaciones, pero Lissandro le va a explicar mejor. Es que ella, o sea, yo intenté hablar con ella. Porque ella era como muy superficial. Muy superficial. Sí, entonces ella no era profunda. No era eso. No era eso, que no era profunda. No era una persona como que tú podías hablar y tener una conversación intelectual con ella. Y eso es lo que yo necesito en mi vida. Esto es lo que pasa cuando no nos han dado comida. Y queremos comer. Y ya estamos hablando mucho. Raicionera. Comiendo. Ahora yo no voy a decir... Estoy riendo. No pueden superar el pasado. Señores, lo único que estamos viendo es un kineíto allá. Esto parece centenario, eh. Ya teníamos aproximadamente una hora y media esperando cuando llegaron los kineos. Solamente nos quedaba socializar y esperar aún más. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Bastián, ¿y tú? Lía. Hola, Lía. Yo, yo vengo a comer ahora. Bueno, mi loco. ¿Está feo? ¿Está duele? Y el sol se escondía detrás de las montañas mientras la delegación dominicana todavía estaba sentada. Y nosotros no hemos comido. Con ahí mi medio. El con con. El con con. El con con. El con con lo está guayando de aquí. Y por fin se comió. Las cosas mejoran. Las cosas mejoran. Nos traen comida. Y ahora los mexicanos. ¿Cómo se llama? Nos están dando dulces mexicanos. Malguitos. ¿Cómo? Malguitos. Ustedes ven que las cosas así mejoran. Pero ustedes quieren que lo probemos en frente de ustedes ahora. Cómetelo. No están sospechosos. No pica. Esto es el tajín. No pica. Mira. 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 Mira si esa vaina me pica. Y luego de recuperarme de la traición de los mexicanos. Porque me dijeron que no picaba. Estoy dolida todavía. Me fui con Nicole. Para comprar el chip de su celular. Ok. Aquí estoy con Nicole. 30 pesos. Comprando su sim. 5 soles son 30 pesos. Porque no puede vivir sin internet. No. No. Tenía una hora con Nicole. Para el chip. Pero. Juju. Me vino a buscar. ¿Ese es el antiguo? Sí. ¡Ese es mi suyo! Hola. Hola. ¿Cómo estás Lía? ¿Cómo estás Lía? ¿Cómo estás Lía? No, no. Yo voy a explicar después. Explicaré después qué sucedió. Y con ustedes el equipo 69. Aquí están. Estoy socializando. Ella es de Bolivia. Pero como de Bélgica. El de Rodó. Aquí tenemos a Lisa. Julian White. Javier White. El de Bruno. Tenemos a Ambrilo. Son del Brasil. 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 ¡Wow! México. Eranti. Grande. Si. Tenemos a Jordan. Chile. Tenemos a... Eso es de TV. Cinco Copas. Cinco Copas. Cinco Copas. Tenemos a... Juju. 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 Juju de Argentina. Tenemos a Michael. Michael de Perú. Representando. Luego de esta bienvenida del subcampo Antisuyo, nos fuimos a poner nuestros uniformes formales. ¿Cómo te cambiaste? Aquí estoy con mi equipo, este es nuestro territorio, nuestro territorio. ¿Quién es ese? Es grande. Este es el caos brasileño, este es el caos marino y el caos normal. Y solo me faltaba presentar a Joao, de mi equipo. De la tierra. Ah, de la tierra. De la tierra. Es caos normal. Es caos terrestres. El primer día realmente lo hicimos mucho. Como que no hay mucho que grabar, no hay mucho que hacer, pero viene mucho, mucho, porque este es el primer día. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, ¿qué es lo que estábamos? Muy bien, Puerto Rico. Argentina. Bolivia. Perú. Colombia. Bueno, yo voy a grabar todo. ¡Súper! A los dominicanos. Vale. ¡Chau! Bye. Y así comenzó la inauguración del tercer mood interamericano, Perú 2018. ¡Qué emoción! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estás? En la ceremonia nos dimos cuenta de que Stephanie tenía una gemela. Estaba de compartir las fotos en todo el mundo, en la página web, en la página de la fanpage y en las grandes escritas de la noche. ¡Cuánto! 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 Y Carolina fue elegida para ser la abanderada de nuestro país. No tenía idea de que iba a llegar, iba a saludar a mi equipo y al rato me iban a pedir de ser la abanderada, lo cual dije sí de una vez, porque fue realmente un orgullo. Todos los días tratemos de dejar ese lugar y el mundo mejor de lo que lo encontramos. Después de bailar un poco, nos fuimos a cenar para luego presenciar la llegada del Inca. Y para concluir la noche, una increíble fiesta peruana. En el próximo capítulo, Día Internacional. Para ver los próximos capítulos, suscríbete al canal de YouTube de Skaos Dominicanos y activa la campanita de notificación. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!